A las cuatro de la mañana me levanté A ver a mi prenda amada, sí señora Recién estaba aclarando, sí, ay, ay, ay Aún los gallos no cantaban, sí señora Dos de los boteros, ay, de la tranquila Deje mi caballo, también las espuelas Todos estaban durmiendo, sí, ay, ay, ay Ay, a qué hora, a las cuatro de la mañana, sí señora Con el día despacio en la puerta, sí, ay, ay, ay Ella salió calladita, sí señora Mi corazón palpitado, sí, ay, ay, ay Si estaba tan re bonita, sí señora Los perros ladraron, los chanchos gritaron Gracias por ver el video ¡Gracias!